Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, Vegeta Goto ha llegado hoy al canal, nunca lo he traído y yo creo que ya va siendo hora de traerlo Amigos, Vegeta Got, Zenkai 7, full estrellas y bueno como veis tiene unas stats que son tremendas ofensivamente 279 mil de strike, es muchísimo 279 234 de Blast si que es muy poquito para ser un Zenkai, así que ya estamos viendo que Vegeta es un grandísimo pegador de strike Si que de Blast a lo mejor tiene alguna carencia que hay otra Y luego pues defensivamente también está muy bien, tiene muy buenas stats Así que amigos, el personaje vamos a llevarlo en un Vegeta Clan Con Vegeta Number Wanda como support y el Trunks Genki Espada para que, bueno, tenga un buen compañero en quien poder confiar también para poder pegar Y luego pues bueno amigos, como Bench tendremos a los duales, también tendremos al Vegeta, bueno al Super Vegeta porque le da Bench Zenkai también Y al Trunks Kid que también da un muy buen porcentaje de daño de strike para el personaje Ya que es un grandísimo pegador de strike, pues vamos a darle más daño de strike Y amigos, pues estos son los equipamentos que he decidido ponerle al personaje Así que chicos, vamos para allá, vamos a ver que tan bueno es este personaje después de un año en PvP Amigos, pur 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 contra nuestro Vegeta God A ver si podemos anularle rápido a algún personaje Y bueno, ver si lo hacemos bien Eh, Vegeta God es un personaje que gana muchísimo daño siempre y cuando tenga más vida que el rival En el momento que tiene menos vida que el rival, el personaje pierde bastante potencial Así que tenemos que jugarlo con cabeza Tenemos que jugarlo con cabeza Por ejemplo ahora, meterlo es una muy buena opción ¿Veis? Bien Mira, mira, mira el daño, mira el daño, papá Mira el daño Lanzamos minability Bueno, ya quitamos ki La minability quizás me tendría que haber guardado un poco más Pero la quería utilizar como baiteo para ver si se movía por algún lado Y yo tenía tiempo para cargar una 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 carta, pero bueno F Muy bien Vamos a este ¡Fua! ¡Fua! ¿Me decís que os parece el daño? Porque a mi me parece un daño muy bueno Dios Descabelladísimo el daño, eh Descabellado el daño del Vegetta God, eh Madre mía Vegeta Clan Más fuerte que nunca con este Vegetta God Por lo que parece ¡Jujú! Vale Muy bien Metemos a este y le quitamos ki Así que no hay ningún problema ¿Nos va a lanzar esto? Vale Vale Muy bien Volvemos a meter al Vegetta Y ya está Easy peasy, chavales Me está laggeando un poquitín la partida ahora Pero bueno Yo creo que como esto ya lo tenemos prácticamente hecho Pues no tendríamos por qué sufrir mucho, ¿no? Muy bien Tenemos aquí un Strike A ver si le puedo hacer el LF con el Trunks Uy El lagge Bueno El lagge Pero consiguió entrar Quería ver si se movía a algún lado y tal Pero bueno Como hay tanto lag Pues desgraciadamente No se podía hacer más Pero bueno Amigos Muy buena partida Primera partida con Vegetta God Grandísimas sensaciones con él Y sobre todo Enfrentándonos contra un equipo tan molesto Como es el Pur 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 Así que Ok Ok Me sirve Me sirve A pesar de que el equipo Que el equipito que he llevado Es un muy buen equipo Porque tiene triple cover change Y tiene doble cover change Por ejemplo De fastidiar combo Si o si, ¿no? Como El Vegetta Namba Wanda Quita 50 de aquí Ya fastidia mucho el combo Y el otro Vegetta Si es Strike o Blast Si o si va a cancelar el combo Así que Muy buenos cover change tenemos por ahí Además de que también tenemos El cover change del Trunks Que es de Strike, ¿no? Así que Muy bien Mira con la tontería El equipito Suena muy interesante Vamos a por la siguiente, amigos A ver qué es lo que pasa con Vegetta Muy bien, amigos Equipo de Saiyans Y Llevamos dos amarillos Y nos van a llevar un counter El Vegetta J&A Para counter a los dos amarillos Así que Tendremos que defendernos muy bien Pero bueno Para eso llevamos a Trunks Por si acaso Suceden estas cosas Pues bueno Trunks aquí nos puede cubrir bastante bien Vamos a ver, amigos Cómo puede rendir aquí El Vegeta Goto Contra Contra un Vegetta Y contra el Bardock también, ¿no? También son Personajes interesantes De ver Aquí veis que Tranquilamente Muy bien Vamos a meter al Vegetta Goto Tenemos la ventaja De daño De vida, perdón Vale, vamos a hacer un pequeño tropeito Para ver si mete al Ahí Uy F F F, amigos Tenemos a este Para quitarle aquí Uy, muy bien Ahí Jolín Qué bien lo hizo el rival Ostras Qué bien lo hizo ahí Menudo engaño No sé si eso lo hizo a propósito o no Pero El engaño que me hizo Fue tremendo De verdad Bueno El Vegeta Giant Ape Se va a ir fuera Sí Se va a ir fuera 100% Así que Nuestro mayor problema Nos lo hemos quitado de encima Así que ahora ya es todo Dejárselo al Único Inigualable Vegetta Goto Bien Allá, amigos Se fue de la partida No pudimos ver más de Vegetta Goto Bueno, no pasa nada Vamos a por la siguiente, amigos Y ya está No queda otra Interesante equipito, amigos Tenemos por aquí A los dos Gogetas Junto a Bardo La verdad es que es un buen equipo Muy buen equipo Algún día lo tengo que probar Este equipo Puede ser muy interesante De ver Vamos a ver, amigos Cómo puede rendir Vegeta Goto Contra un equipo tan poderoso Y tan potente Como es este Encima un Bardo Casi se estrella Con un Bardo Casi se estrella, amigos Cuidado Que ahí hay Poca broma Vamos a ver Hay que recordar siempre, amigos Ventaja de vida Sobre el rival Si queremos sacarle El máximo potencial A Vegetta Esto Tenemos que recordarnos Siempre de esto Muy bien Nos quitan los buffos Gracias Compañero Muy agradecido La verdad Vale Perfecto Podemos empezar Ya nuestro pequeño combo A ver si el rival Nos deja Vale Me equivoqué yo Y lugar a dudas Me equivoqué yo Bien Bueno Perdió un cover change Eso es lo bueno Él perdió un cover change Pero No estoy muy No estoy muy confiado Que digamos Vale Hacemos esto Vale Perfecto Hola Madre mía ¿Qué? 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 What the fuck? ¿Qué es ese daño Tío ¿Qué es ese daño Tío Que si con un super save En cuatro Defiende súper bien Lo tiene que tener Súper mal llevado Con equipamientos Porque si no No entiendo nada El daño este Si no No entiendo Nada Acerca de este daño Tan descabellado Tío Muy bien No pasa nada Iba a pulsar la cartita verde Por ver que hacía el rival Perfecto Vamos a lanzar La main Para recuperar vida Tanto para mí Como para los aliados Y encima Quitarle algunos contadores Para que ese vegeta Pueda entrar Pues lo antes posible ¿No? Vale Muy bien Lanzamos esto de una Por si acaso No sé Me lo lanzamos nosotros primero Veis Me lo lanzamos nosotros primero Así que Chau 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 El El gollita Muy bien No sé si me ha dado tiempo Ah sí Sí que me dio tiempo Perfecto Vale Vamos a intentar apurar Con Dos cartitas Con el vegeta Y meteremos velozmente Al trunks Para que el trunks Haga la ultimate skill Y acabé con este Bardock Que la verdad es que es Importante Tío De verdad El lag Me parece muy feo El lag Que me saltó ahí De verdad Me parece bastante feo Pero bueno ¿Qué le voy a hacer amigos? No se puede hacer nada No digo nada Punto Lo habéis visto ustedes ¿No? Que de un momento a otra Partía empezar a ir con lag ¿Por qué será? Pues No lo sé ¿Vale? Chau Tenemos ahora un Rising Rise Pero que en un momento Pues lo voy a aguantar ¿No? Lo vamos a aguantar de momento Para ver si podemos hacerle Algo de daño a este Gogeta Porque tenemos sobre él Ahora mismo Mucha ventaja de vida Antigualmente podemos pulsar La main Para recuperar vida De forma gradual Así que Lo tenemos de momento Todo a favor No nos quita la primera vida Tendrá que pulsar Ahora main ability Me hace un Strike Para ver qué pasa Vale No vamos a hacer mucho daño Tío Qué pena Bueno No sé qué decirte No sé qué deciros Lo de no hacer mucho daño Creo que me lo tendría Que haber callado Madre mía Casi one shoteamos Al Casi one shoteamos Al Al Gogeta Y el Gogeta Tiene que dar gracias Que no teníamos Ventaja de vida Sobre él Tiene que dar las gracias De que no teníamos Ventaja de vida Sobre él Porque Madre mía Lo que se podía haber venido ahí Literalmente Una locura Tío what the fuck No puedo ni esquivar Pero por qué ahora Tanto lag De un momento a otro Pero por qué La gente es tan mala Tío No haga eso Por favor No hagas eso Tío Sos de De muy malas personas Hombre Me da vergüenza Tío Bueno pues amigos Como habéis visto Otra partida En la que Vegetta Ha vuelto a destacar Bastante bien O sea Lo ha hecho muy bien Pero claro Hay que tener en cuenta Siempre la ventaja De vida sobre el rival Lo digo muchas veces Porque esto es una pasiva Que hay que tener muy en cuenta Si ahora mismo El Vegetta llega a tener más vida Que ese es Gogeta Lo hubiera guanchoteado 100% lo habría guanchoteado Pero claro No hemos tenido más vida Bueno Es lo que hay Pero bueno Buena partida también del Vegetta Amigos Vamos a ir a por una más A ver como rinde el personaje Y os comentaré Si es un buen personaje Para día de hoy O no Amigos Pur 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 ¿Podemos repetir la partida De antes? Sí Por favor Aunque cuidadito Porque aquí Los duales los tiene Con 6 estrellas rojas Eso sí que puede ser Un problema Los duales Hay 6 estrellas rojas Como se le ocurra Cambiar Al Vegetta Amigos Sí que vamos a tener Un problema Bastante serio Un problema Bastante Pero bastante serio Jolín Hizo dos drops el rival Y le salieron bien Pocas veces sucede esto Normalmente haces un drop Te sale bien Pero el segundo Ya el rival No se acaba de confiar Pues mira En mi caso Me acabé confiando Y no le pude hacer nada Ahora mismo No tenemos ventaja de vida Así que el El Vegetta Pues bueno Va a hacer lo que va a poder Ahora mismo Muy bien Vamos allá Con el Special Move Vamos a recuperarle vida Al Vegetta Y vamos a meterlo De una Ostras Madre mía Madre mía Madre mía Dios 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 Lo del Vegetta Chavales No tiene sentido Lo del Vegetta No tiene sentido Lo siento Pero para mi No veo No veo una cosa Con mucho sentido Lo del Vegetta Tío De verdad No sé Me parece Me parece Demasiado Demasiado Descabellado El tema De verdad Me parece Demasiado Descabellado El tema Del Vegetta Tío Que Dios Que bueno Hacemos poquito daño Normal Lo estoy diciendo La ventaja de vida Chavales Es muy importante El tenerla En En vigor Siempre Es muy importante Tener la ventaja De vida Siempre Chavales Si no tenemos La ventaja de vida El personaje Va a rendir Mucho menos De lo que nos esperamos Madre mía El Vegetta Yo casi Me he dejado Con vida Casi crítica Tío Me ha quitado Igual Un 80 75% De vida En apenas En un golpe Tío Nos parece Super mega Loco Eso A mi si ¿Hola? ¿Por qué no ha entrado Mi segundo blast Tío? ¿Por qué no ha entrado Mi segundo blast? What the fuck? Vaya falta de respeto Menuda falta de respeto Ahí chavales Menuda falta de respeto ¿Por qué no ha entrado Mi segundo blast? Dios mío Dios mío ¿Por qué no ha entrado Mi segundo blast Del Vegetta? No entiendo nada Pero bueno Bueno amigos Ya lo habéis visto Yo creo que con estas partidas Que os he subido Ya habéis tenido suficiente Como para poder ver El rendimiento de este Vegetta Vuelvo a repetirlo Soy muy pesado Pero es que es una habilidad La habilidad más principal Que tiene este personaje Si tenemos Ventaja de vida Sobre el rival El personaje Gana mucho A su favor En el momento Que el personaje Tiene menos de vida Que el rival Ya lo habéis visto ¿No? Pega poquito Pega poquito Pierde buffos Y claro Pues ahí es donde se nota El personaje Luego Claro Te viene un Vegetta Y si viene un Vegetta Como este Así es estrellas rojas Te lanza un special move Sin apenas tener nada ¿Y qué pasa? Que Te quita un 70% 80% de vida Que eso es mucho En batalla Así que es verdad Que luego tenemos Al Vegetta Namawanda Que nos recupera vida Podemos recuperar vida De forma gradual Pero claro Esas cosas Son tenebrosas Pero claro También tiene otras cosas A favor ¿No? El personaje Como que tiene doble Cover change Es un cover change También interesante Que se puede Combear con special move O sea Tiene muchas cosas A su favor Pero también tiene cosas En contra ¿No? Quizás la defensa Del personaje A día de hoy Es un poquito baja ¿No? Está bien Pero es un poquito baja Así que su daño Es muy fuerte Pero su defensa Es un poquitín baja Y sobre todo Si tienes Menos vida Que la del rival Así que Podríamos darle Una valoración Del 1 al 5 Un 5 sería Un nivel Gogeta Dual Strunk Y Un 1 sería En plan Pues personajes De 2018 Que ya no sirven Así que A este Vegetta Le vamos a dar Un 4 No un 3 Un 3 y medio Entre 3 y medio Y 4 Le podemos dar Un 3 con 7 ¿Vale? O sea Un personaje Muy utilizable Muy bueno Se puede confiar en él Pero No va a ser un personaje Que te vaya a poder Solucionar una partida Con 4 tonterías Vas a necesitar Mantenerlo bien en batalla Cuidarlo Y tener mucho cuidado con él Así que Yo creo que Un 3 con 7 De sobre 5 Le podemos dar a este personaje Que es una muy buena nota La verdad Muy buen Zenkai amigo Uno de los Zenkai rotos Del año pasado Así que Aún sigue manteniéndose bien Por lo que parece Así que chicos Nada más que añadir De veras Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Y como siempre Si no estás suscrito Que te suscribas Y nos veremos Próximamente por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Por todos los bien amigos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!